Cuando nos iniciamos en la costura y llega el momento de hacer bolsillos, surge la pregunta del millón. ¿Qué tamaño y forma deben tener estos? Pues quédate que hoy te lo explico. Si vas a colocar bolsillos en una prenda, lo primero que tienes que determinar es si estos van a ser funcionales o simplemente decorativos. De allí dependerá el tamaño que ellos tengan. En el caso de los bolsillos decorativos, estos no tienen una medida como regla general, sino que va a depender de tu creatividad e imaginación. Otro punto a tener en cuenta para determinar el tamaño del bolsillo es si este va ubicado a la altura de la cadera o a la altura del pecho. Los de la altura de la cadera tienen que ser más grandes que los que van en la parte superior en el pecho. Es muy importante que tengas en cuenta el tamaño de la boca del bolsillo. Este debe ser proporcional al ancho de tu mano y también a la longitud, que haga fácil la entrada y salida de la mano, incluso el movimiento de ella dentro del bolsillo. Incluso, así sea el bolsillo que va a la altura del pecho, debe ser fácil la introducción de la mano dentro de este. Para trazarlos es muy fácil. Utiliza preferiblemente cartulina, ya que te servirá de molde a la hora de plancharlos y el momento de la confección se te va a hacer muy fácil. Las medidas aproximadas para un bolsillo que va a la altura de la cadera pueden ser de ancho entre 13 o 15 centímetros. Y de largo puedes darle aproximadamente 2 centímetros más de lo que le hayas dado al ancho. Por ejemplo, yo le coloqué 13 de ancho, voy a colocarle 15 de largo. Ojo, que no es una regla general. Recuerda que el patronaje es muy subjetivo y a fin de cuentas tú le das las medidas que se acoplan al diseño que vas a realizar. Con respecto de la forma, tú también decides qué diseño quieres darle. Por ejemplo, así totalmente cuadrado. A partir de esta forma también puedes a lo mejor redondear acá las puntas o simplemente hacer cortes así en diagonal. Todo como tú quieras. También hay un modelo que consiste en hacer angosta esta parte y es muy fácil. Aquí buscas la mitad, acá subes un centímetro igual acá. Luego vas a unir esos tres puntos y te quedan dos líneas así en diagonal. Ya tiene una nueva forma en esta parte. Aquí también mete un centímetro y aquí también. Luego esos puntos los llevas hacia estos extremos. Recorta por todo el contorno y ya tendríamos una nueva forma de bolsillo. Es importante a la hora de cortar en la tela dejar margen de costura por todo el contorno menos por acá. Acá vamos a dejar cuatro centímetros aproximadamente que son los que van a doblar y a reforzar la boca del bolsillo. Hagamos el ejemplo directamente sobre la tela. Un punto importante a tomar en cuenta es que cuando cortes el bolsillo lo hagas al hilo de la tela, así. Salvo que a lo mejor quieras jugar con el estampado de la tela, colocando las rayas en diagonal o atravesadas, ya bueno, depende del diseño que vayas a realizar, pero preferiblemente en esta posición, al hilo. Por toda esta parte deja margen de costura, un centímetro aproximadamente y de aquí para acá cuatro centímetros. En ocasiones se suele colocar entre tela en esta parte. Una vez que cortes el bolsillo debe quedar así. Ahora es momento de planchar todo el contorno hacia adentro. Coloca el bolsillo por el lado del revés de la tela y empezaremos a planchar. Comenzaremos con esta pestaña. Trata de que sea siempre con las laterales. Vamos aquí con la otra. En esta parte trata de colocar un poco biselada esta zona para que se empareje con el bolsillo. Plancha también estas pestañas hacia adentro. Primero una, luego la otra, dándole la forma que le dimos al patrón. Dobla aquí un centímetro nada más. Ahora sí dobla los tres centímetros restantes. Así. Giramos el bolsillo y volvemos a planchar, pero ahora por el lado del derecho. Y mira que bien, al utilizar cartulina, nos hace toda la forma del bolsillo juntamente con la plancha. Antes de pegarlo en la tela es importante hacer un pespunte acá. Vámonos a la máquina. Comenzaremos con un remate. Para los pespuntes utiliza puntada número 2 preferiblemente. Ahora que ya lo tienes, pule siempre estos hilos. Para fijarlo en la tela, coloca alfileres. Si lo prefieres, también puedes pasar una bastilla por todo el contorno. Coloca el bolsillo en esta posición para empezar a coser por acá. A 6 milímetros de distancia, del orillo. Allí, haz un primer remate. Luego, al llegar a este orillo, introduces la aguja y giras. Cose hasta llegar otra vez hasta el orillo. Gira y sigue cosiendo. Bien orilladito. Repite el mismo procedimiento por el resto del contorno. Al llegar acá, repite la misma operación con la que comenzaste. Y aquí finalizas con un remate. Este es el resultado. ¿Ves qué fácil? Así por el derecho y así por el revés. Indistintamente del tamaño del bolsillo, el procedimiento es el mismo. Ojo, para este tipo de modelo de bolsillo. Recuerda como te lo dije al principio, el tamaño va a depender del diseño, de la ubicación y el tamaño de la mano. Ahora, manos a las telas y a practicar. Si aún no te has suscrito, suscríbete y regálame un like. Nos vemos la próxima clase. Gracias por ser parte de este maravilloso proyecto.